Si cada vez que juegas Free Fire en tu celular te va con lag, no te preocupes, en este video te voy a enseñar a como puedes descargar y jugar Free Fire en tu computadora para que te olvides del molesto lag. Bien gente, como ya sabes, Free Fire es un juego Android, por lo que nosotros necesitamos un emulador de Android para poder ejecutarlo en nuestra computadora. Actualmente existen demasiados emuladores de Android, pero si tu te vas al link que te voy a dejar en la descripción de este video. Aquí en esta página tu vas a encontrar 3 emuladores con los cuales tu puedes jugar Free Fire, puedes elegir el que más te llame la atención, pero en este video voy a utilizar el emulador LD Player para poder hacer el tutorial. Así que para descargarlo solamente le das un clic en este botón, te va a llevar a la página oficial del emulador para descargar la última versión de este emulador, para no tener problemas de compatibilidad con Free Fire. Así que le damos en este botón, nos va a lanzar un ejecutable que en este caso sería el instalador del emulador, así que vamos a ir al lugar en donde se descargó. Una vez que tu lo tengas solamente tienes que darle doble clic para que se ejecute el instalador, luego de eso le das en este botón de aquí. Aquí tienes que prestar mucha atención porque después de haberle dado clic a ese botón, te va a aparecer esta ventana y literalmente aquí te va a decir anuncio. Si tu le das en aceptar te va a instalar estos programas, y puede ser que tu antivirus te detecte el instalador de LD Player como virus, ya que te puede instalar programas que tu no quieres, pero tu tienes que darle en el botón de rechazar. Luego de eso se va a completar la instalación y se va a ejecutar el emulador LD Player. La primera vez siempre va a ser muy lenta, así que solamente debes de esperar, pero si tu tienes problemas al momento de iniciar el emulador, te recomiendo que cierres el emulador y luego se ejecutar, pero en este caso como administrador. Así que vamos a utilizar a la Play Store, una vez que tu ingreses te va a pedir iniciar sesión. Es muy importante que puedas iniciar sesión, pero que si no, no vas a poder entrar a la aplicación y no vas a poder descargar el Free Fire. Como tu puedes ver, aquí ya se encuentra, pero puedes utilizar el buscador y buscarlo por si no te aparece. Vamos a ingresar y le puedes dar en el botón de instalar. Y una vez que se complete la descarga, tu ya puedes ejecutarlo y ya puedes empezar a jugar Free Fire. Pero si tu quieres configurar los controles, te puedes venir a esta parte de acá que se llama mapeo de teclado, para que tu puedas configurar los controles. Para una explicación más fácil, te puedes ir a los ajustes del juego, en la parte de controles, te vas en donde dice hook personalizado y aquí vas a encontrar todos los botones disponibles que tiene el Free Fire. Ahora debemos de ir a este tecladito que te acabé de mostrar antes, seleccionas la opción de teclado y como te decía antes, ya está todos los controles configurados para que puedas jugar. Pero si te das cuenta, hay algunos controles pues que no están ubicados directamente sobre el botón. Así que lo que tú tienes que hacer es llevártelo hacia ese botón. Y si no se encuentra una tecla en un botón, no te preocupes, ahorita te voy a enseñar lo básico para que tú puedas configurar tu teclado dentro de este emulador. Lo primero es aprender a cómo poner y eliminar una tecla. Para ponerla solamente tienes que dar clic y se va a agregar una tecla. Luego de eso tienes que presionar una tecla de tu teclado para que este pueda funcionar. En este caso le voy a poner la letra O y con eso ya hemos creado una nueva tecla. Para eliminarla solamente tienes que darle en esta X y se va a eliminar. Otro botón que también debes de conocer es el de movimiento. Este de aquí te va a permitir mover tu personaje dentro del juego. Si lo llegas a eliminar no te preocupes porque tú lo tienes en este apartado de acá y lo puedes coger y llevártelo al botón de movimiento. Otro botón que también es muy importante es el botón de disparo, pero este solamente va a funcionar si se encuentra activado este botón de acá. Este botón de aquí más el botón de disparo te va a permitir a ti utilizar el clic izquierdo de tu mouse. Para poder disparar con el clic izquierdo de tu mouse solamente debes de presionar la tecla control. También el emulador LED Player te da una opción para que puedas personalizar la sensibilidad del emulador. En este caso tenemos dos sensibilidades, la de Y y la sensibilidad en X. Esto ya es tema de sensibilidad, esto va a depender de ti, pero te lo digo para que lo tengas en cuenta. Una vez que ya termines de configurar todas las teclas, le puedes dar en el botón de guardar. Ya tienes las teclas para poder jugar Free Fire y solamente te quedaría iniciar una partida. Y bien gente, esto sería prácticamente todo. Espero que este video te haya servido. Si fue así, no olvides que te puedes suscribir al canal, es totalmente gratis. Y si este emulador no te funcionó para jugar Free Fire, te voy a dejar este otro emulador que sé que te va a encantar. ¡Suscríbete al canal!